Hola, los saludo a su amigo Mario Carreón. Hoy quiero platicarles de algo muy interesante, las abejas. Las abejas son insectos herbívoros extremadamente sociables que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres. Las abejas están organizadas en una estricta jerarquía de tres rangos sociales, la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Las abejas obreras viven seis o siete semanas, mientras que los zánganos viven alrededor de tres meses. La abeja reina puede llegar a vivir de tres a cuatro años, aunque en condiciones favorables pueden alcanzar los cinco años. La reina en la colmena es la única que puede poner huevos y es capaz de poner alrededor de 1.500 por día. Viven en colonias compuestas por alrededor de 50.000 abejas. Hay ocasiones que en primavera pueden llegar hasta las 80.000 con una sola reina, madre y soberana de toda la clase social obrera y de varios miles de zánganos. Habitan en todos los continentes de la tierra excepto la Antártida y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe puebla nuestro planeta. Una sola abeja puede producir una cucharadita y media de miel durante toda su vida. Las abejas colectan néctar y polen de las plantas para alimentarse. En toda Europa las poblaciones de abejas y las reservas de miel han disminuido drásticamente desde 2015, en algunas zonas hasta en un 30% anual a causa de las temperaturas extremas, las inundaciones, las sequías y otros fenómenos consecuentes del cambio climático. ¿Pero por qué son tan importantes las abejas en el mundo? Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. La importancia de las abejas en el ecosistema es que más allá de la elaboración de miel es la polinización. El transporte de polen favorece la fertilización y la formación de frutos y semillas, de ello depende parte de la producción alimenticia y la biodiversidad mundial. La polinización es de vital importancia para todas las especies de plantas, sin ella no existirían. Esta tarea la realizan también otros animales, hormigas, mariposas e incluso algunos mamíferos como roedores que han asumido la responsabilidad de llevar el polen de una flor a otra. Pero no solo ellos polinizan las flores, sino también el viento ayuda. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de mayo como el día mundial de las abejas para así llamar la atención sobre la importancia de preservar las abejas y otros polinizadores. Esto fue todo por hoy amigos, no olviden comentar, compartirlo, suscribirse y darle like para que no se pierdan mis vídeos. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.